El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que dar marcha atrás a la reforma energética sería condenar al país a un modelo caduco y obsoleto y propiciaría a un endeudamiento que ya se había dejado atrás. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorando para imponer a China tarifas arancelarias por 60 mil millones de dólares. A unos meses de cumplir 50 años, el Club de Periodistas de México reconoció con el Premio Nacional de Periodismo a Notimex por mantener informados a sus usuarios de manera oportuna sobre los sucesos más importantes que ocurren en el país y en el mundo. El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández, aseguró que la atención y el apoyo a los pueblos originarios de México es un capítulo primordial en la política federal de desarrollo. Este jueves 22 de mayo concluyó la venta de boletos para el partido final de la Champions League a efectuarse el 26 en el Estadio Olímpico de Kiev, en Ucrania. Los aficionados que solicitaron entradas serán informados por correo electrónico el 6 de abril si su petición tuvo éxito. El cantante español Julio Iglesias enfrentó una demanda en Miami por el tema Me Olvidé de Vivir, que una compositora cubana alega escribió hace 40 años. Mediante el uso de datos satelitales y un nuevo modelo desarrollado por la NASA, un grupo de científicos observó por primera vez las amenazas de derrumbes en cualquier parte del mundo casi en tiempo real.